que tal amigos de youtube hoy les presento un vídeo especial me pidieron ayer que hiciera un vídeo hoy de cómo usar la pistolita y lo que querían aprender de cómo usar la pistola bueno hoy les voy a hacer un vídeo de cómo usar el wall bounce y mañana les subo el vídeo de cómo usar la pistolita se lo prometo ya estoy en mí está así estoy como les explico hoy les voy a enseñar que si puedo estar dedicado para su vídeo o sea les prometí que yo subí vídeo en español no lo hice por un mes no subí vídeo en español y realmente me di cuenta que sí o sea tengo que subir vídeos en español o sea si suben español o sea los que me soportan mis vídeos o lo que me mis vídeos que no saben hablar inglés ya van a poder entender si hay un vídeo que ustedes quieren ver en español lo que lo explique en español me avisan y lo subo ya desde ahora adelante pero básicamente eso es les quiero ver cómo hacer igual vamos básicamente encuentran dos paredes no importa cuál cobertura encuentren tiene que ser dos paredes y si quieren usar más a la pared también pueden o sea pueden hacer wall bounce cancelado en esa pared así mira hacen así yo quiero que ustedes practiquen hacer esto antes de hacer wall bounce a cancelar wall bounce encuentran una pared y comiencen a cancelar ya cuando practiquen eso suficientemente ya pueden hacer lo que quieran ponerse las dos paredes también igual cancelado ya les voy a enseñar cómo lo puedo hacer en un juego competitivo obviamente voy a tener que subir un vídeo yo haciendo el movimiento pero ya vamos a tratar de ganar este juego ya que les explique un poquito y van a ver cómo lo hago yo hay se rifó el pendejo vamos a ver si podemos ganar ya sé que si vamos a regresamos desayamos comeback voy a intentar de hacer el wall bounce este juego entero o sea hay cuatro personas cuatro sentados ahí o sea ya me quieren matar ven a domes y dice maten a ese pendejo a ver a ver a ver a ver quién encontramos víctimas encontramos una víctima ay ayúdeme la voy aquí oye si quieren si quieren y subo un vídeo de cómo jugar garra también pueden avisar puedo tratar de subir una para ustedes no espélamelo ufff y ahora me estoy rifando te apuesto que este juego mata a 100 a ver oye si mata a 100 me tienen que dar algo ya me lo voy a pasar este juego entero haciendo wall bounce y miren mis manos si quieren nooo lo tengo ahhh lo tengo en espadas cuántas matadas tengo 50 no creo que llegue a los 100 pero vamos a ver qué pasa ahí tengo uno a ver a ver a ver por aquí me voy miren cómo hago el balance o sea miren cómo sigo cancelando y la pistolita la mañana les olvido cómo usar la pistolita para disparar a los rápidos así ya van cuatro muertos derribados a ver ya tenemos el río capturado a ver para dónde vamos ahora lo voy a esconder aquí no mentira y el compañero mío que le distrae yo por atrás pensé que iba a matar uff un wall bounce ay no pude matar al tercero me estoy tratando de deslifar pero no puedo ya me está saliendo mal oye ya les voy a avisar con quién estoy jugando ya ando jugando con firenice ya para que sepan que estoy jugando con ellos comencé a jugar con ellos ayer y los voy a ver en méxico randis si ven a firenice una camisa firenice y diga domes ese soy yo pero más tarde les explico o sea cuándo es que vamos a estar en méxico y qué día en otro vídeo a ver que matamos hay mataron a ver miren miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto miren por atrás miren este randy miren 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 este randy miren miren la vuelta campeón miren busco otro miren 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 Si quieren poner el video más lento Lo pueden hacer Mira, mira, mira El wall bounce, fantástico Pensé que me iba a ir bien el wall bounce Se veía perfecto Ya pensé en el futuro Que voy a matar a los 4 jugadores Y así me sale La voy a aplicar la mental Venga acá, pendejo Ay, uff Uff Nah, se están rifando, van a ganar el juego No, no quiero perder Entren adentro, sí, lo mataron Entren adentro Buena Ya, ya, ya No, ya perdimos No, 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 sí perdimos Vete, 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 vete De nuevo, entrate, pendejo Quítate de ahí, Randy No, perdimos Pero Un buen intento Eh Que mierda Los amo A todos Eh Ya voy a subir el video Me avisan Si quieren ver otro video Así, o sea Yo jugando un juego público O lo que sea Un juego competitivo Explicando De qué estoy haciendo En el juego Lo que quieran Mañana les subo el video De cómo jugar O bueno, no cómo jugar Pero cómo Usar la pistolita rápido O una privada O lo que quieran, o sea Me avisan Espero que les haya gustado el video El video Perdón por mi español O sea, no es mejor Pero si me ven en México O sea Me van a Me tienen que dar un abrazo Me dicen Doms Te amo, bebé Te amo, Domes Yo te digo a ti Yo también te amo Randy Dame un abrazo, bebé Nah, ya no estoy bromeando Ah, pero si los amo Se me cuidan Eh, hasta el próximo video